En cita Lourdes es una Lurie, la que va a actuar ahora en Aro. En 9.90 le dieron a Georgieva en Aro. Y aquí tenemos a Lurie. Va a empezar su actuación con el Aro. Lurie. 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 Habrá que esperar de ella grandes cosas porque le acompaña bastante la elegancia, la técnica, la expresión.